Hola, ¿qué tal? Soy Ana Jiménez, soy cantante del grupo ACETRE y lo primero que quiero deciros en nombre del grupo es muchas, muchas, muchas gracias a todos y a todas los que estáis cumpliendo y os estáis quedando en vuestras casas y no estáis saliendo nada más que a lo estrictamente necesario. Es muy importante ser responsable con todo esto que está pasando. Bueno, va a ser la manera de que salgamos lo antes posible de aquí y que podamos vernos, por supuesto, en los conciertos. Estamos deseando veros, deseando tocar para vosotros, estamos deseando hacer música. Tal vez podéis disfrutarla telemáticamente, podéis escuchar nuestras canciones o podéis escuchar las de cualquier compañero o compañera músico que está aquí en Extremadura, en España, en el mundo. Es, bueno, pues ahora es fácil hacerlo telemáticamente. Tenéis que intentarlo, claro que sí. Y si no, bueno, pues podéis hacer todas esas cosas que a lo mejor no estabais haciendo antes. Tocar un instrumento, ver películas, disfrutar de vuestra familia. Todas son cosas igualmente importantes y que ahora podéis hacer, seguro que sí. Nosotros os pedimos eso, que os quedéis en casa por todos, por esa gente que está trabajando por nosotros y también por vosotros. Un beso muy grande. Quédate en casa.